Para Paruro Music Import, amigo Henry Me viste llorar, me viste sufrir y no tuviste clemencia ¿Qué reclamas hoy? Ayer despreciaste mi sincero cariño Tu arrepentimiento ha llegado tarde, así tú lo has querido Quisiera quererte, quisiera amarte, lo intento y no puedo No puedo engañarte y lo reconozco, ya no te quiero